desde las montañas más altas del páramo andino ruana films presenta las aventuras del juvenal qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a bueno voy a hacer una sorpresa mi madre por lo que se acuerdan de esa broma que le hice ahorita me encuentro en la ciudad de la tacunga y me encuentro con mi mami y le voy a llevar a la tacunga bueno a comer igual porque siempre casi pasamos en la casa ahí bien encerrados pero ahora vamos a salir a pasear mami si ha venido a almohada no he pasado por acá nomás pero ahora me traes y estoy viendo que ha sido un grandor casi me he conocido no conozco mismo entrando mismo no sé que habrá algo de lo bueno habrá o qué será no sé si es que me llevas ahora voy a esa broma pesada que me hiciste me dice que vas a pagar bueno le voy a invitarlo yo también no sé qué hay pero vamos de pasadita a ver qué nos hace bueno ya estamos aquí ahora vamos a ver qué nos hace encontramos vamos por dónde quieres ir por el asesor o por las ruedas no por sus estradas eléctricas ya tengo miedo me voy a correr sin ser vamos no asustará ay 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 ya tengo miedo ay 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 Yo no he probado el pan de yuca y según vi que están vendiendo allá pan de yuca con yogur. ¿Qué quieres probar? El pan de yuca yo nunca he comido. Vamos a probar el pan de yuca con yogur. Ya vamos. Ahorita estamos esperando y pedimos pan de yuca con yogur. Ojalá le guste el video. Ha, ha, ha. Se asiger athabile. Si ya se asiger athole. Ojalá le pompadillo. Si ya se asiger athole el pan. Ya sabrán. Ya sabrán. Te desea la ceja. Si ya se asiga athole el pan. ¿Qué tal está hablando? ¿Se le gustó? Si, j'ai croissé. Pan. El vino rojo está en la serie logística. ¡Yupi! ¿Qué tal está hablando? Sí. Mami, ¿quiere ir a comer algo más? No, pa. Yo le pague a comer el pan y yo casi de chico. Pero ya en la casa mismo viene comiendo ya. Vamos a dar unas vueltas así por ahí para ver qué habito. ¿Ah? Vamos. Ahorita estamos en unos juegos y vamos a ver qué jugamos. ¿Sí quiere pegar algo? Sí. Vamos a ver qué jugamos. Ahorita estamos comprando las estradas y vamos a jugar los caritas chocones con Iván. Hay para matarlos en los caras. ¿Por qué requiere? El choco. Ya, el choco frío. ¿Qué? ¿Tiene que hacer un peco? Un peco. Un peco. Un peco. Te amo. Me gustan espiriendo algo de desastres. Sí, sí. Un peco. Un peco. Un peco. Un peco. Estaba bien, estaba bonito, para comenzar a aprender a manejar, estaba bueno, aunque choc a choc, pero hiciste abuelito, nunca he dicho esas cosas, nunca he sido abenistas, ahora voy a ser abenistas, pero se ha sido divertido. Sí, se estaba muy bonito. Nunca he pensado sentarme a estos chiquitos cajitos, pero ahora sí estoy feliz. Algo, algo me voy a aprender. No lo haces, estoy feliz. ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer la curia hasta montar ese caballo Ahorita mi mami se va a subir al caballo y se va a dar una vuelta Ojalá no se caiga ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estaba? ¿Qué tal estaba? Estaba bien y aprendes Me gusta que estás en la ruina ¿Qué tal está pasando mami? De vestido Vino estoy Y ahorita vamos a ir al cine ¿Si sabe que es el cine? No, mamá ida Es como una televisión pero grande No, mamá ida Si quieres Si quieres Si quieres ir a conocer Conocer todo Vamos al cine Mami Mami ¿Qué quisiera ver en el cine? ¿Qué no sabría? Hay de dibujitos y de terror ¿De dibujitos largo de lo bueno o de guaguas o de niños? ¿Casi de niños? Adultos No ¿Has visto Roku? No, pero sí Lo que ustedes sabrían ver en chiquitos Rafa, Rafa, solo en eso pasaban Solo que sea ese, vamos a ver Si hay gente o idea Si acción así es ese, no es ese Que vean todos los días este Bueno, entonces vamos a ver Drago Morco, la nueva que salió Vamos a ver Ya estamos aquí en el cine Yipeee Al parecer estamos solitos ¿Qué tal estaban? Está oscuro, me está dando miedo Dime la bicicleta Dime la bicicleta Y empezó la película Va ¿Pero cómo está? No, no veo Si estamos viendo, pero ya está queriendo ganar El sueño El sueño Ya acabamos Ya vamos Ya no sé ni cuándo acabarán Pero ya veo las hechitas Ya pasa, ya no hay nada Ya vamos Ya vamos 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 Pero, ¿qué tal te va la película? Sí, estaban bonitas Estaba oscuro, casi que tenés nieve Como nunca no había andado Pero yo creo que estabas durmiendo Ya, estaba ganando el sueño Ya, sí, no sé Bueno, pero estoy divestida Un poco así Bien Sí, sí que era un poco divertido Dios me pague el beso, después con los ojos Ahora sí, vamos a la casa Ya vamos a la casa ¿Y qué hemos de hacer aquí? Vamos Vamos Bueno amigos, hasta aquí ha sido este video Espero les haya gustado Como estábamos pasando tiempo con mi mamá Chao Pottaos Estaba viviendo Si Cuesta Cuesta Y Dia